Buen día, presidente Lambán, señorías y todas las personas que hoy nos acompañan, en especial las vecinas y los vecinos de La Ribera. En el último pleno de las Cortes de Aragón, cuando le hice la pregunta al presidente, recibí otra de sus respuestas calurosas. En este caso me pedía que le aplaudiera, ¿no? Usted esperaba que yo le aplaudiera por su gran despliegue. En la actuación, en la última riada. Y aquí tiene mi aplauso. O sea, realmente, usted estuvo ahí. Y puso un despliegue tremendo con Guillén y con otros miembros de su Gobierno, como se espera, del Gobierno de Aragón. No le voy a aplaudir por aprovechar ese momento a algunos otros miembros del PSOE en criticar una vez más al alcalde de Zaragoza, Zaragoza en Común, cuando también la alcaldesa en función es Luisa Broto, Teresa Artigas, Alberto Cubero, o en el Aginer, estaban también donde tenían que estar. Esto pasó también. Como estuvieron también alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, vecinos ribereños, donde tenían que estar, porque es lo que se espera de la gente cuando hay una catástrofe natural de ese calado. También hay que aplaudir si comparamos con lo que pasó en febrero de 2015, porque yo me acuerdo perfectamente cuando Mariano Rajoy, con Luisa Fernanda Rui, también Luis María Bea Monte, el hoy líder del Partido Popular en Aragón, dijeron que lo tenían todo controlado y se fueron de fin de semana. Y entonces vino lo que vino. En ese momento la reacción política fue bien distinta por parte de la gente que hoy está aquí en las Cortes de Aragón. Incluso recuerdo a Modesto Lobón, que hoy sigue siendo diputado y entonces era el consejero de Agricultura, que ya anunció a posteriori un plan integral de las riadas. Me acuerdo perfectamente. Y tres años después estamos hablando exactamente hoy de lo mismo. Pero la sociedad, los ribereños, no pedimos aplausos. Lo que pedimos son soluciones. Y el aplauso final lo daremos cuando seamos capaces de anticipar las catástrofes naturales, que sabemos que nos van a venir, sean sequías, sean riadas, y pongamos todos los medios técnicos y políticos a nuestro alcance, todos los medios materiales, tanto para mitigar, para prevenir y luego para actuar, con protección civil, con guardia civil, con todos los medios que estén a nuestra mano, para que el daño sea el menor de los posibles. Y eso es exactamente lo que hemos hecho Podemos, nuestro granito de arena en los presupuestos de cada año, desde el primero. Usted lo sabe perfectamente. Yo, personalmente, me he encargado de que haya dinero para un plan integral de riadas. Y esto se llama el Plan Medioambiental del Ebro, que existe desde el año 2005, y que no se acaba de poner en marcha. Y hoy creo que vamos a hablar de cosas muy parecidas a las que ya se hablaban hace 13 años. Usted, en el último pleno, hace 15 días, me dijo textualmente. A ustedes no se les ha visto presentes en ninguno de esos puntos, ni en ninguno de esos momentos. Señor Escartín, cuando habla usted de cómo actuar en el Ebro, no sabe directamente de lo que está hablando. Y por ahí, presidente Lamán, por ahí no paso, ¿eh? Por ahí no paso. Muy feas esas palabras que espero que rectifique. Porque yo vivo en Nueve Ebro y lo sabe perfectamente. Yo no visito la Ribera. Yo vivo en la Ribera. Y sé perfectamente lo que está pasando. En 2015, cuando estos señores iban de fin de semana, yo estuve con mis vecinos, que vieron inundadas sus casas. Y no solamente eso, sino que rescatamos a los perros que habían quedado atrapados dentro de las casas. ¿Le parecerá poco? Pero es lo que hicimos. Porque la gente se había ido a la información que estaba dando el Partido Popular y la CHE en ese momento. Lo sabe perfectamente Alfonso de Villafranca, que lo tengo ahí en la tribuna, y la gente de la Ribera. Lo sabe la gente de la Ribera, Alta del Ebro, lo estoy viendo aquí, cargos públicos de Bokigneni. Claro que estuvimos ahí. Estuvimos haciendo lo que teníamos que hacer, es apoyar a la gente cuando le está pasando mal. Y ver si podemos ayudar en algo, igual que hace usted, con su responsabilidad. Entonces, por favor, no diga determinadas cosas que a mí, personalmente, me ofende. Cuando mis amigos también en Zaragoza Capital sufren las riadas. O sea, tienen los locales de ensayo al lado del Ebro, y por la subida del nivel freático, se les inunda cada dos o tres años. Y también tienen que sacar todos los instrumentos, pagar luego todas las mejoras, estar con los bomberos todos los días. O sea, que sé perfectamente lo que estoy hablando. Que yo vivo las riadas cada dos o tres años, igual que el resto de ribereños que están hoy aquí. De lo que vamos a hablar hoy es de qué va a hacer el Gobierno de Aragón. Y estoy seguro que usted tiene que anunciar algo. El otro día dijo que habló con Rajoy, le pidió 80 millones de euros. Yo quiero saber qué es lo que quiere hacer con esos 80 millones de euros. Porque el objetivo es muy claro. Los ribereños queremos vivir en nuestros pueblos. Queremos vivir de nuestro esfuerzo. El que se dedique a la agricultura, a la ganadería o a lo que sea. Y queremos vivir, somos felices y tenemos mucha suerte de vivir junto al Ebro. Pero para eso necesitamos derechos, oportunidades y tranquilidad. Información de lo que está pasando y tener tranquilidad cada vez que venga una catástrofe natural, sea una sequía o sobre todo una riada, para tener a nuestra gente tranquila. Y esto pasa por medidas eficaces. Y para eso, presidente Lamán, yo le pido que no me pida aplausos comparándose con el PP, sino que mire lo que se está haciendo bien, incluso en Aragón, en los últimos años, o que mire más lejos y mire a Estados Unidos, y mire la cuenca del Missouri, del Mississippi, mire Alemania, mire Holanda en el Rhin, que se están dando ejemplos de política hidrológica que funciona y mucho más barata. Pero claro, para esto hace falta una política valiente. Y lo fácil es hacer demagogia, que es lo que usted hizo en Caliente. Ir a la Ribera a hacer demagogia, presidente Lamán. Luego, en la segunda intervención, le explicaré por qué le digo que yo considero que usted hizo demagogia. Está claro que hay dos lenguajes, el de los ribereños, a los cuales se les ha quitado capacidad de actuar en el río, como se ha hecho en generaciones anteriores. Lógicamente, ya no pueden gestionar la limpieza y los usos forestales como se hacía antaño, por leyes medioambientales. Por otro lado, tenemos el lenguaje de los expertos, las personas que saben lo que hay que hacer, pero se encuentran con obstáculos en sus propias declaraciones. Presidente Lamán, como el otro día, junto a Rajoy. Nosotros, lo primero que quería expresar, y más cuando tengo a la gente delante, nuestra estrecha solidaridad con la gente que está sufriendo los daños. Lo primero que tenemos que pedir es que se compensen las pérdidas. Y espero que usted me anuncie cómo se van a compensar en tiempo y forma, cuanto antes, las pérdidas de la gente que ha visto afectadas, sus explotaciones ganaderas, agrarias o sus casas. Porque a la gente que lo pasa mal hay que compensarla cuanto antes. Ya ahí sí que no hay excusas. De nadie, de ninguna Administración. Las propuestas de Podemos las he dicho en este Pleno varias veces. Son tres, y yo creo que las compartiremos. La primera, protección asegurada de los núcleos habitados. Segundo, actuaciones sostenibles que den soluciones. En algunos casos, motas. En otros casos, una ordenación diferente, cercana al río. Dar más espacio al Ebro, pero no a costa del ribereño. Si hay que indemnizar, que se pague con justicia. Que se definan los usos. Que no hagamos como en los años 50 y dejemos que se construya todo como si no hubiera leyes medioambientales, como si hubiera directrices europeas. Las hay, y es la ley, y lo tenemos que aplicar. Y lo tercero, democratización de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Participación, información ante las riadas. Que no haya incertidumbre. Que se pongan los medios tecnológicos al servicio de los ribereños. Y eso no se está haciendo bien. Porque la autoridad competente, en este caso una vez más, al arbitrio del partido de turno, que es el Partido Popular, está pasando de lo que es el deslinde del dominio público hidráulico. Y esto es fundamental para vivir junto al río. Fundamental. Y no lo están haciendo. Tenemos que pedir que se despolitice la gestión de la CHE y también que se refuercen las leyes que armonicen las competencias que tiene cada Administración. Y que todas juntas se coordinen para hacer planes integrales de gestión de las induaciones. Esto es lo que necesitamos. Luego le voy a detallar lo que yo considero que son medidas erróneas, que espero que usted no me defienda hoy, y lo que para nosotros son las medidas efectivas que harán que los ribereños podamos vivir con tranquilidad, con derechos y con oportunidades, junto a nuestro querido río Ebro. Muchas gracias. Gracias, señor Escartín. Señor presidente, tiene la palabra. Presidenta, señor Escartín, salvo lo del Missouri y su servicio de salvamento de perros, no le he oído ninguna medida realmente original para actuar en relación con las riadas del río Ebro. Creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer el esfuerzo de todas las Administraciones aquellos días, la coordinación entre todas las Administraciones y los buenos resultados obtenidos en lo que se trataba de obtener, minimizar los daños ocasionados por la riada. No se pudo evitar algo que nos dolió más que ninguna otra cosa, que fue la muerte del pastor de Codos, Manuel Lázaro, al que a su familia le manifestamos nuestra solidaridad y nuestra condolencia. No me voy a extender en el relato de cómo se trabajó aquellos días en el río Ebro. Entre otras cosas, porque ustedes, los grupos parlamentarios, tuvieron cumplida información por parte del consejero Guillén, que se reunió previamente con los portavoces y día a día, de manera puntual, les iba informando de los trabajos que se venían realizando. En realidad, creo que por parte de todas las Administraciones hubo una buena política de comunicación, suministrando toda clase de datos, actuando con mucha transparencia y, sobre todo, manteniendo en todo momento la tensión, manteniendo alto el sentido de la alerta por todos los actores políticos, técnicos y por todos los habitantes de la Ribera, porque ya sabemos que las predicciones en estos casos no siempre se ajustan a lo que ocurre después. Por todo ello, creo, sinceramente, que procede empezar esta intervención, por mi parte, felicitando al FECOV y a quien lo preside, al consejero Guillén, felicitando a la delegación del Gobierno, en la persona de su titular, el señor alcalde, a la Diputación Provincial, que, como siempre, al mando del señor Sánchez Quero, puso todos los recursos, todos los dispositivos a disposición del operativo, felicitando a la Confederación, a distintos departamentos del Gobierno que actuaron, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a los bomberos y a un cuerpo cada día más apreciado por los habitantes de la Ribera, que es la UME. Y, de manera absolutamente especial, a los ayuntamientos, a los alcaldes y a los concejales, no solo cuyo esfuerzo, sino, sobre todo, cuyo criterio es absolutamente fundamental utilizar para ponerle remedio definitivo y estructural a lo que ocurre de manera periódica en el río Ebro. Por lo demás, ya se trabaja en el siguiente episodio, que todo el mundo sabe que ocurrirá indefectiblemente, que podría ocurrir incluso si se produjeran una serie de circunstancias negativas, en una serie de cruces de fenómenos meteorológicos, con el deshielo de las nieves, a no mucho tardar, y, por tanto, largos debates, más dilitancia y más mareos de perdiz ya no son posibles. Hace mucho tiempo que sabemos lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer es hacerlo de una vez. ¿Qué hemos hecho desde entonces, desde que bajó el nivel de la alerta? Yo estuve, efectivamente, con el presidente del Gobierno. Le hice saber que no podemos aceptar resignadamente que, de manera periódica, nos llegue esta catástrofe, que no podemos aceptar resignadamente riesgos de inundación de pueblos, graves daños para la economía de los ribereños, que no podemos repetir cada vez que ocurre esto un gasto público muy importante, porque, seguramente, si actuáramos de una vez, ahorraríamos mucho dinero público y que tenemos que actuar teniendo en cuenta el principio de unidad de cuenca, porque para salvar a los de abajo hay que actuar arriba y esto es algo que la física, la geografía y el sentido común recomiendan. Por tanto, yo le dije al presidente del Gobierno que ya valía de parches y que lo que había que hacer era un plan integral que, seguramente, ya está hecho y que, por tanto, lo que hay que hacer es aplicarlo. El consejero se reunió con las organizaciones profesionales agrarias, les informó de las primeras estimaciones de daños y cuáles podían ser las reacciones, las medidas del Gobierno de Aragón. Y, después, el 25 de abril, los consejeros Solona y Guillén se reunieron con los alcaldes, con los municipios, que, más de hablar de lo que había ocurrido, plantearon soluciones definitivas de futuro, insistiendo, como siempre, en que lo primero es salvar a las poblaciones y, lo segundo, evitar riesgos para las economías. Señores Cartín, y voy a tratar de resumir al máximo, dados los imperativos del tiempo, en mi opinión son urgentes y necesarias ya dos decisiones políticas, dos decisiones administrativas fundamentales. La primera es la declaración de zona de urgente actuación de toda la ribera de Nebro y de los ríos y municipios afectados también por las riadas de aquellos días con asignación presupuestaria suficiente. Estamos expensas de una reunión del consejero, señor Lona, con la ministra Tejerina para especificar ese compromiso que el presidente del Gobierno adquirió conmigo, pero, en todo caso, insisto que a estas alturas ya no se espera un simple parche, parches ha habido muchos. Solo cabe un plan integral, que es lo que nosotros estimamos en 80 millones de costo, pero que, evidentemente, al final dependerá de cálculos más minuciosos que tiene que hacer fundamentalmente el Gobierno de España, que es el principal implicado en la cuestión. En todo caso, ese plan integral ha de reunir una serie de medidas, empezando por una que a nosotros nos parece absolutamente fundamental, se lo parece a los alcaldes y se lo parece a los habitantes de la ribera. Hay que abordar con urgencia acciones de limpieza del río, de limpieza de vegetación de las riberas, de los islotes del centro y también de limpieza de gravas en los cauces, porque lo que ven los alcaldes y cualquiera que ha visitado estas poblaciones a lo largo de los años es que cada vez con menos avenida de agua se producen más inundaciones. Y eso quiere decir que hay que hacer lo que se ha hecho siempre en el río, desde el neolítico, que es limpiar el cauce, sacar gravas y limpiar de vegetación las riberas. Hay que actuar en motas, en diques, hay que ejecutar las infraestructuras que sean necesarias, pero sobre todo, y eso se lo reclamé al presidente Rajoy, es urgente acometer limpiezas reales de cauces y de riberas de los ríos. Hay que proteger núcleos urbanos para que no haya una avenida de menos de 3.500 metros cúbicos por segundo que los ponga en riesgo e inquiete a sus habitantes. Hay que adaptar infraestructuras agrarias, etcétera, etcétera. No tengo tiempo para relatarlo todo. Hay que reducir caudales y para eso es fundamental y sé que usted no estará de acuerdo recrecer de una vez viesa y hacer otro tipo de obras de regulación que son las más eficaces medidas para laminar las avenidas por la cabecera que es donde hay que actuar. Repito, hay que hacerlo de una manera integrada en toda la cuenca y como seguramente no hay previsiones en los presupuestos generales del Estado para actuar, yo sugiero que todos los grupos políticos de esta Cámara en el Senado presentemos una enmienda a través de nuestros grupos en Madrid para dotar de 80 millones un plan integral de actuación en el río Ebro que permita acometer toda esta clase de medidas. El Gobierno de Aragón y permítanme un minuto señora Presidenta el Gobierno de Aragón por su parte no se va a quedar atrás en la adquisición de compromisos y en su realización. El próximo martes en el Consejo de Gobierno el día 8 de mayo llevaremos ya un decreto para garantizar la indemnización al 100% de todos los daños sufridos por los agricultores y los ganaderos de la Ribera así como ayudas suficientes para restaurar explotaciones agrarias ganaderas y para reparar daños en infraestructuras comunitarias. Pero no solo estamos dispuestos a eso estamos dispuestos a más estamos dispuestos a implicarnos con el Gobierno de España en la labor de limpieza de cauces y de riberas y en aquello que es competencia nuestra que es la limpieza de vegetación no vamos a esperar a ningún decreto del Gobierno de España lo vamos a hacer ya este verano con los propios medios del Gobierno la limpieza de vegetaciones sobrantes y que obstaculicen el paso del río en las riberas del río la limpieza de islotes y además para facilitar la tarea que el Gobierno de España tiene que hacer en materia de limpieza de cauces estamos dispuestos a colaborar activamente con el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España para otorgar los permisos oportunos teniendo claro que es hora de una vez por todas de aclarar a la opinión pública de que no hay ninguna ley que impida limpiar el río lo que hace falta es valentía lo que hace falta es audacia lo que hace falta es compromiso y eso es lo que exigimos al Gobierno de España y eso es lo que nos exigimos a nosotros mismos y a todos los grupos políticos de esta Cámara Gracias Grupo Parlamentario Podemos-Aragón tiene la palabra Presidente Lambán no me hable de valentía que se reunió usted con Rajoy y sabe perfectamente que no hay fondo de contingencia para pagar eso que usted está hablando usted me dice metamos una enmienda en el Senado la metemos pero para que se reúne usted a Rajoy consiga compromisos o por lo menos aquí meta la demás caña o sea que lo único que lo ha citado al final parece que le está refiriendo a mí como si yo no fuera valiente le voy a explicar lo que debería hacer le voy a explicar lo que debería hacer y no lo digo yo lo dicen evidencias muy claras de científicos de cada vez más vecinos y de juristas algunas propuestas para que no sean personas que en caliente y con todo el dolor fijen su política ante los riesgos de inundaciones hay bastantes mitos que habría que desmontar presidente Lambán y si me da tiempo lo haré pero no me quiero extender en el tiempo y voy a ir directamente a la ilegalidad y la ineficacia de algunos dragados voy a hablar de algunas cosas que no han funcionado en los últimos en los últimos años y cuando la ministra tejerina dice que se han gastado 30 millones de euros en 1500 actuaciones no reconoce que muchas de ellas la gran mayoría han sido absolutamente ineficaces en concreto los dragados que se han hecho en los últimos tiempos en Gallur en Cabañas o los constantes en Zaragoza ha sido un desastre lo que se ha hecho en Ranillas con la expo de Zaragoza y eso lo sé yo y lo sabe cualquiera presidente Lambán si tú me dice si usted me dice que ser valiente es hacer lo mismo usted se está equivocando el otro día reconocíamos a mujeres científicas hoy le voy a citar algunas Evelyn García y Camino Jaso que son biólogas expertas en restauración fluvial usted no tiene ni idea quiénes son pero son expertas en lo que estamos hablando hoy en ecología fluvial en biología en geografía en restauración de ríos bueno por cierto una de ellas Camino que está trabajando para el Ayuntamiento de Pamplona a pesar de la oposición del Partido Popular donde están haciendo un proyecto de restauración fluvial que es pionero y es perfecto para lo que se necesita en Navarra y es lo que deberíamos hacer aquí bueno pues recientemente junto a otros expertos después de la RIA de 2015 ya publicaron un interesantísimo artículo que le animo a que se lea en la revista Quercus o más recientemente las vigésimo segundas jornadas de derecho de aguas donde estaba María Luisa Moreno que esta sí que la conocerá jefa de planificación hidrológica de la CHE quienes explicaron los planes de gestión de riesgo de inundación de la Cuenca del Ebro que lleva desde 2016 aprobado que va a durar seis años que incluye evaluación de riesgos elaboración de mapas de peligrosidad y compila 20 medidas protección absoluta ante las avenidas que no es posible pero casi si hacemos las cosas bien el trabajo se tiene que centrar en minimizar los efectos negativos en coordinar administraciones en concienciación social presidente Lambana aproveche para hacerlo no me haga demagogia no me prometa cuestiones que no va a cumplir coordine las administraciones prevenga proteja prepare recupere y estas expertas junto a otros expertos hombres han demostrado que los dragados y las limpiezas solo pueden mitigar el problema en situaciones muy puntuales y siempre consensuadas con una mirada integral de toda la Cuenca del Ebro si no no son soluciones efectivas en este plan hay medidas de carácter preventivo relacionadas con la ordenación urbanística protección mejor gestión de los embalses que usted habla mucho de embalses pero no reconoce que son los que luego nos dejan mucha más vegetación aguas abajo dígalo claramente no me ponga caras esto es lo que dicen los expertos hable con ellos por favor yo lo hago hágalo usted también presidente de Aragón defensa de las motas lo hemos visto en muchos sitios lo hemos visto en Boquiñeni con un retranqueo de una mota agrícola y un refuerzo de la que hay para proteger el casco urbano en cabañas con la retirada de un muro de contención que era contraproducente junto a Pradilla de Ebro lo hemos visto con el retranqueo de una mota agrícola en Alcalá con cauces de alivio en ambas localidades todas estas actuaciones hemos visto en 2018 que protegen los pueblos y son efectivas lo hemos comprobado presidente Lambán y para acabar las riadas no las vamos a poder evitar causan muchos problemas pero yo hoy no quiero dejar pasar a hacer unos segundos de pedagogía fertilizan la tierra llenan los acuíferos con los que regamos y bebemos en muchos pueblos durante el resto del año nos controlan la mosca marina mejoran la mosca negra perdón mejoran la vida marina y permiten que siga habiendo anchoas y sardinas que tanto luego nos gustan y nos llenan sobre todo el Ebro de agua acuérdese como estábamos en este pleno en marzo con qué preocupación mirábamos el Ebro que estaba seco y sobre todo presidente Lambán haga promesas que cumplan la directiva marco del agua y la de inundaciones haga actuaciones efectivas y no dé una falsa sensación de seguridad que simplemente puede incrementar los riesgos y agravar los daños la sequía ser cada vez más frecuentes y de mayor intensidad así que le pido que no piense solo en declaraciones cortoplacistas cálculos electoralistas en los que está usted metido todo el día y planifique estrategias coordínese con el resto de administraciones para afrontar las actuaciones necesarias que nos permitan que la gente de Podemos junto a la gente la Ribera estemos defendiendo las vidas junto al Ebro muchas gracias Gracias señor Escartín señor presidente tiene la palabra Gracias presidenta señor Escartín usted cuando aguarda esta cuestión se ve sometido a un problema entre su conciencia y lo que le dicen los profesores a los que usted con tanto acatamiento sigue yo estoy convencido que usted que es un hombre de sentido común está más de acuerdo con el alcalde de su pueblo con el alcalde del Ebro que es partidario de limpiar y que es partidario estoy seguro de todo lo que acabo de decir en esta intervención que con lo que dicen los profesores esos de referencia cuyas revistas lee lo que pasa que en ocasiones ustedes son más doctrinarios que prácticos y capaces de comprometerse con medidas reales y efectivas para solucionar los problemas insisto y le reconozco sentido común ¿sabe cómo se combaten las riadas de la manera más eficaz posible? embalsando en cabecera y toiz y yesa han sido fundamentales para que esta riada no haya sido bastante más catastrófica de lo que lo ha sido y estoy absolutamente convencido de que el día que esté hecha la balsa de albudeva y algún tipo de regulación en el gallego será el menor en los daños que se ocasionen en Pina de Ebro o en Quinto de Ebro no lee usted tantas revistas señores Cartín y haga caso a los habitantes de los pueblos y haga caso a los alcaldes de los pueblos que conocen mejor que nadie el comportamiento de los ríos y lo que hay que hacer y que son los que sufren las avenidas de los ríos por no haber hecho la administración sus deberes con anterioridad y no mirando a corto plazo sino a largo plazo que es lo que yo he propuesto con ese plan integral que desde luego tiene que tener como perspectiva y tiene que tener como guía la unidad de cuenca porque vuelvo a insistir de nada sirve actuar en Aragón si no se hace antes una actuación conveniente en Navarra de la misma forma que el embalse de Mequinenza y después el de Riva Roja libran desde hace muchas décadas a Cataluña de cualquier tipo de daño como consecuencia de las avenidas de los ríos los expertos señores Cartín son los alcaldes son los ribereños los expertos es cualquiera que haya paseado por el río desde hace años y haya visto el comportamiento del mismo insisto cada vez con menos agua los desbordamientos y las catástrofes son mayores a quien hay que escuchar es a ellos a las gentes que han tenido que abandonar su pueblo en las últimas décadas varias ocasiones e irse a dormir al pueblo de al lado esa es la verdad señores Cartín hable con el alcalde de su pueblo y no lea tantas revistas científicas que es lo que le pierden a usted a la hora de dictaminar con esa actitud lo que ocurre aquí sea valiente y ser valiente es ni más ni menos que asumir la realidad usted ha echado balones fuera usted no ha dicho absolutamente nada dígales a los alcaldes de los pueblos y a los ribereños dígales si está dispuesto a ayudar si está dispuesto a apoyar limpiezas de cauces y limpiezas de riberas dígales de manera clara absolutamente clara y mirándoles a la cara desde esta tribuna o desde cualquier otro espacio público si le parece que los embalses arreglan o empeoran el problema tenga el valor de dirigirse a la opinión pública y decir realmente cuáles son sus soluciones que no pasen por recomendar la lectura de revistas científicas normalmente escritas en estos casos por doctrinarios que nada tienen que ver con la realidad de los pueblos y que nada tienen que ver con los problemas de los pueblos y sobre todo confíe en el criterio de quienes conocen el río desde el punto de vista de su vivencia personal y desde el punto de vista de su conocimiento técnico confíe en la coordinación de las administraciones no puede ser que todas las administraciones estén equivocadas y ustedes solo leyendo revistas científicas tengan la razón ya tendremos anchoas señor escartín aunque limpiemos el río ya comeremos pescaditos señor escartín aunque limpiemos el río y actuemos en las riberas no se preocupe usted de las anchoas que anchoas habrá de todas las maneras actuemos con sentido común y hagamos en el río lo que se ha hecho desde el paleolítico superior que es limpiar periódicamente los cauces extraer gravas y limpiar las riberas y no descalifiquen lo he hecho en los últimos años y no lo ha hecho una administración socialista lo ha hecho una administración del partido popular porque lo cierto es que las actuaciones hechas aguas arriba de Zaragoza los alcaldes y quienes hemos visto la evolución del cauza del río en esa parte del territorio hemos visto que han sido medidas y actuaciones francamente positivas y no me doy el prendas en reconocerlo por mucho que no haya sido una administración del partido socialista la que lo haya realizado les pido que no vayan en dirección contraria al mundo mundial se acomoden al sentido común sean solidarios con los alcaldes y con las gentes de los pueblos y les irá mejor a ustedes y les irá mejor al territorio Gracias señor presidente Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra